Mientras unas campañas terminan, otras se inician para mantener activa nuestra comidilla política. Se inició la campaña para la elección del nuevo rector de la Universidad de Antioquia. El primero en postularse fue el decano de la Facultad de Salud Pública, Álvaro Cardona. Las elecciones serán el 13 de marzo. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, notó la versatilidad de vestuario de Aníbal Gaviria, quien en campaña se mantuvo en mangas de camisa. Hace bastante no lo veía usted de corbata, tan elegante, tan cachaco. La ocasión no amerita, sí. Y eso que no vio la pinta del alcalde esta mañana cuando promovió el programa Encicla. El presidente del Consejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, remató los apuntes señalando la nueva condición de quienes fueron fórmula del Partido Liberal para la presidencia. La última vez que nos vimos hace seis meses y lo decíamos ahora en la reunión, ellos dos estaban desempleados, quedaron mejor colocados después de las elecciones. En la política se pueden dar esas vueltas.